Entrando a la disco en algo me enfoco, veo esta jeva tremenda sensación Pero luego es ella, sonriendo coqueteando bien y dice Que por qué no le hago nada, que yo me veía bien Que si yo me soltaba, conmigo ella haría lo mismo Y es que por qué no le hago nada, si como quiera la vamos a pasar bien Con ella me quedaré, con mambo pasión y dale Fue algo de lo cual no me puedo olvidar, casi llego a las estrellas Cuando bailaba con ella, en mi sentí un gran impulso La muy atrevida se refiere a mi, de manera muy sutil Logrando provocarme a mi cuerpo y repite Que por qué no le hago nada, que yo me veía bien Que si yo me soltaba, conmigo ella haría lo mismo Y es que por qué no le hago nada, si como quiera la vamos a pasar bien Y es que con ella me quedaré Y de seguro la montaré, en mi coche y la llevaré A un lugar donde podamos amanecer De mi mano la llevaré, en mis brazos la voy a tener Descargar tanta orgullo y pasión Está en los dos, jugar al amor Sabemos que no existe, es algo falso Está en los dos, jugar al amor Sabemos que es mentira, totalmente falso Algo nos unió, algo nos gustó Me vale la pena vivir e intentarlo Vamos a arriesgarlo, vámonos Entrando a la disco en algo me enfocó Me voy a extraer, va tremenda sensación Pero luego, ese ya Quien sonríe, toco que te ando, oye mi dice You know, you know Flyon baby Ale El ingeniero El liéel El que habla hasta por los codos Y en el contrabando musical Escobar y Fay Ale Calgola Son clásicos The next generation Establando Amicomo You know Baby records Brrr Moon records Brrr Volvió papá Ale Calgola Las Gárgolas The next generation You know Brrr No comparen This is the perfect melody Close back to me Calgola Oh my god You two How many Era You thank a ball You Shoot You I I I I I I You Gracias por ver el video.